Hola, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Tarot y Espiritualidad. Mi nombre es Melisa Toledo, me presento para quienes me ven por primera vez. Todos los jueves nos encontramos a las 22 horas y charlamos un poquito de astrología, un poquito de espiritualidad y gran parte del tiempo hablamos de Tarot, que es lo que más nos gusta a todas, a todos y a todes. Les cuento brevemente que soy tarotista y terapeuta holística, trabajo con sesiones a distancia con personas de todo el país y del mundo. Hoy, gracias a Dios, gracias al Wi-Fi y a la pandemia que nos abrió a el mundo online, se puede hacer esto, ¿no? Se genera esto de poder conectarse con cualquier persona de cualquier lugar del mundo. Las y los invito a que me dejen su pregunta en el chat, ¿sí? Me ponen ahí abajo, hola, soy Pepita, de tal lado. Mi pregunta es la siguiente, les voy a dar unos minutitos de tiempo, como siempre, porque a veces demoran un poquito en entrar los mensajes, entonces, mientras les voy a contar qué acontece estos días. Ahí, gracias, Mateo, por poner el WhatsApp. Siempre les digo, siempre insisto mucho en que me agreguen a WhatsApp, que me hablen, así yo puedo sumarlas a la lista de difusión y no se pierden de ningún evento, sobre todo a fin de año, que hay un montón de cosas, o que me sigan en Instagram, porque en Instagram hago todo el tiempo dinámicas de preguntas y respuestas, hago vivos, subo mucha información sobre tarot y distintos temas más, por supuesto que es gratuito, todo lo que subo a Instagram. Así que, bueno, de esa manera estamos más comunicadas y comunicados, y no se pierden de nada. Bueno, quiero invitarlas, invitarlos primero que nada, este domingo, 19 de diciembre, a las 11 horas argentinas, se me agendan esto, y me escriben por WhatsApp, para pedirme el link de inscripción para la meditación de luna llena que vamos a hacer, ¿sí? La madrugada del domingo se da la última luna llena del año, luna llena en Géminis. Ahora les voy a contar sobre qué trata esto, ¿sí? Pero bueno, recuerden, escribirme por WhatsApp, hola, soy Pepita, de tal lado, te vi en quinta dimensión, me pasás el link de inscripción, perdón, estoy trabada hoy, estuve todo el día así, hoy para grabar historias de Instagram, lo intenté como 7 veces, porque no me salían las palabras, bueno, es así. Les decía, me piden el link de inscripción, yo se los facilito, es totalmente gratuito, y nos vemos el domingo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer el domingo? Vamos a estar charlando brevemente sobre la luna llena, y después vamos a hacer la meditación. Luna, ¿cuánto dura la meditación? El encuentro en total puede durar entre media hora, 45 minutos, depende el feedback, ¿sí? Depende lo que charlen ustedes conmigo. Ahora, la meditación debe durar algo de 10, 12 minutos, o por lo menos eso duró la meditación del mes pasado, porque este evento ya lo repetimos, fue muy hermoso, se conectó un montón de gente, me expresaron un montón de gratitud, yo también estaba súper agradecida, porque fue muy lindo, esperen que me olvide poner no molestar, fue muy lindo, ay, no lo puedo poner ahora, acá está, fue muy lindo el encuentro, conectamos con una energía muy hermosa, así que están todas invitadas e invitados. Luna llena en Géminis. ¿Qué nos trae la luna llena en Géminis? Primero, como les dije, es la última luna llena del año, ¿sí? Segundo, luna llena nos trae cierre de ciclos, ¿sí? Se cierra con la luna llena, un ciclo, primero se cierra el ciclo lunar del mes, ¿verdad? Y segundo, es un ciclo que comenzó hace 6 meses, nos invita a hacer introspección y a ir 6 meses atrás. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué nos estábamos proponiendo? ¿Qué estábamos iniciando en esa luna nueva en Géminis a mitad de año? Pónganse a pensar si saben en qué andaban, ¿sí? Yo sí sé en qué andaba, me falta hacer revisión igual, me falta agarrar mi bitácora de bruja y ver qué tomé nota, qué ritual hice, pero más o menos ya sé en qué andaba. Ahora, Géminis, ¿qué nos trae el signo de Géminis? El signo de Géminis rige lo que son las comunicaciones, todo lo que es la parla, lo que digo, la diversión, es una energía bastante también dispersa, es una energía muy rápida, ¿sí? Entonces, con respecto a esta temática, pueden ser otras temáticas, ¿sí? Pero siendo luna llena de Géminis, es más probable que el ciclo que se cierre tenga que ver justamente con estas temáticas. Entonces, vamos a hacer esa revisión, ¿sí? ¿Qué es lo que se cierra? ¿Qué es lo que acontecía? Y más importante, o por lo menos en esta época del año, justamente el cierre de año, el balance. Y les voy a tirar unos tips para esos balances, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Sobre todo después de dos años de pandemia, ¿no? Estamos como recansadas, recansados, agotadas. Quizás la mitad de los planes o más, me animo a decir que no salieron porque pandemia en el medio, el que quería viajar, casi que no pudo, el que quería vender, casi que no pudo, el que quería construir, bueno. Persona con la que hablás, persona con la que prácticamente no se le dieron los planes o le costó un montón. Entonces, me imagino ya los balances de este año, ¿cómo van a ser? Pero yo les voy a tirar un tip. Es más, no me voy a aguantar a decirlo al domingo. Se los voy a decir ahora, para que lleguen a la luna llena ya con esa revisión hecha. Vamos a poner el foco en lo que sí pude hacer, en lo que logré. Por más pequeño que sea para mí, vamos a vibrar en gratitud con este pequeño logro. Les voy a contar algo y ya me pongo a responder sus preguntas. Yo hace muy poquito terminé una formación en la que a principio de año habíamos hecho con mis compañeras y con mi maestra, con mi profesora, unos decretos. Yo llegué hasta ese momento creyendo que no había podido cumplir nada, desanimada, bajoneada. Y la mayoría de mis decretos o de mis deseos tenían que ver con cosas materiales. Entonces, llegar a fin de año y ver que quizás no se me pudieron cumplir algunas cosas. Pero empezar a leer mis decretos. Fue muy fuerte, porque esos decretos los escribí en marzo y no los volví a ver. Revisar esos decretos y ver que la mayoría se cumplió fue tan hermoso y tan gratificante y sentí que todo valió la pena o el esfuerzo o la voluntad, ¿no? Como si no hubiera sido por leer eso, quizás hubiera llegado ahora a fin de año creyendo que no logré un pepino. Y la verdad es que este año se me dieron un montonazo de cosas. Entonces, ¿cuál es el tipo? Bueno, cuando me pongo a hacer el balance, no empiezo que la pandemia, que la economía, que esto, que lo otro. No, ¿qué logré? ¿Sí? Yo logré un montón de cosas materiales que fueron las que me propuse, sí. Pero también logré un montón de cosas que tienen que ver con procesos, que tienen que ver con cosas, ¿no? Porque también soy humana, puedo ser muy espiritual y tener un montón de herramientas. Pero también soy humana y a veces pasan cosas, ¿no? Bueno, entonces, voy a empezar a leerlas y a leerlos. Bueno, ya hay varios comentarios. Hola, qué bueno volver a verte por aquí. Hola, Sonia. Gracias. Me encanta saber que me siguen. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Mi mamá desencarnó el 29 de enero y en junio, pleno duelo, ya no soñaba felices y comencé a amarme más. Gracias por decir tu verdad. Bueno, gracias, gracias, gracias. Buenas, por lo que me están contando. Gracias por estar del otro lado. Voy a esperar unos minutitos más a ver si hay alguna preguntita puntual para el tarot. Y si no, voy a sacar consejos para que ustedes puedan elegir. ¿Sí? Gracias por decir tu verdad. Esto me quedó como resonando adentro, ¿sí? Porque me pasó que quizás en Instagram sobre todo estoy muy expuesta y siempre cuento cosas lindas y comparto tips y comparto un montón de cosas que tienen que ver con todo lo lindo, lo positivo, pero también soy luz y soy oscuridad y me pasan cosas re lindas, me pasan cosas malas, no lo quiero afirmar, no lo quiero decretar, pero es la verdad, hay una ley que se llama ley de polaridad, ¿sí? Y somos las dos cosas. Entonces podría negarlo y decir no me pasa nada, mi vida es fantástica, y mentirle al mundo y mentirme a mí misma, o puedo cada tanto abrirme y contar un poco lo que me pasa para que ustedes sepan que soy humana, que soy real, empaticen conmigo, así como yo empatizo con las cosas que a ustedes les suceden y que me cuentan. Bienvenidas a las personas que recién se conectan, las y los invito a que me sigan en Instagram para que estemos comunicadas, comunicados. En estos días también se vienen los tips de fin de año, uy, a mí a fin de año me agarra la loca, ya les aviso, y les tiro unos tips, les tiro los mejores tips del año, ya les voy avisando, así que síganme en Instagram, agéndenme en WhatsApp, háblenme, yo charlo con todo el mundo, si ustedes me hablan, me piden si necesitan un tip, si necesitan una sesión, ahora estoy con las sesiones de fin de año y año nuevo, es una sesión que está buenísima porque nos da, nos ayuda un poco en ese balance que les estaba contando, ¿no? Nos ayuda en ese balance de la energía que predominó en el año 2021, ¿sí? Es una energía que no fue todos los días, no es que los 365 días del año vibra esta energía, pero sí fue la que predominó y la respuesta les puede sorprender, ¿sí? Y trae una predicción, que ustedes siempre me piden predicciones, y yo que digo, no hago predicciones, pero en este caso sí les ofrezco la predicción 20-22, porque estamos a pasitos, en unos días ya es 2022, ¿sí? Ya se puede palpitar, ya se puede sentir qué es lo que nos trae este año nuevo. Bueno, entonces, ¿qué incluye la lectura anual? La energía 2021, la energía que se nos viene para el 2022, y un consejo general para atravesar ese portal, ¿no? De año a año, ¿sí? Está a un valor totalmente popular para que todo el mundo se la pueda realizar. Justo hoy decía, no esperen el último momento, yo trabajo hasta el 28 de diciembre, ya después no trabajo hasta los primeros días de enero, ¿sí? Pero suele pasar que quizás después del último momento, quieren reservar, no se puede, les digo porque ya me pasó, quieren reservar, ya no voy a estar. Entonces, vayan reservando con tiempo, total, ya se puede hacer, ya desde el 1 de diciembre que estoy ofreciendo y haciendo esta lectura, así que si pueden reservarla con tiempo, mucho, pero mucho mejor. Así se asegura en el cupo también, porque cuando llegue a cumplir el cupo, lamentablemente voy a tener que empezar a decir que no, por supuesto. Bueno, voy a sacar entonces unos consejitos para que se lleven, porque primera vez, primera vez en el año que no hay preguntas, no lo puedo creer, me caigo, me levanto y me vuelvo a caer. Así que voy a sacar cinco consejitos para ver cómo estamos Bueno, consejo número 1, consejo número 2, consejo número 3, consejo número 4, consejo número 5, vayan conectándonos con la respuesta, vayan diciéndome que eligieron si el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y comienzo a contarles. Y comienzo a contarles. Entonces, vamos con el consejo número 1. Me encanta que como consejo número 1 haya salido el arcano 1, y en esta época del año salga este consejo, me vuelvo loca. Consejo número 1, tenés todas las herramientas, tenés todos los recursos para empezar, empezar de cero, empezar de nuevo, ver en qué te vas a diferenciar este año, qué camino vas a tomar. Consejo número 1, tenés todo el potencial para desarrollarte, solo que tenés que elegir un área para meterle fichas. Consejo número 2, momento de hacer introspección, momento de no hacer, no te arrebates con las juntadas de fin de año, y todo lo que pasa en diciembre que ya sabemos. Así que, consejo número 2, introspección, pausa, conexión interior, no esforzarme. Consejo número 3, enfoque y acción. Ir hacia adelante, me fijo la meta, y voy. Trabajo por eso, acciono. Sí. Hago un paréntesis, sobre todo, para Mateo. Me queda muy poquita batería, la realidad es que no me cargó el teléfono, no sé por qué, intenté salir de la compu, no se pudo, puede pasar, esto es en vivo, y a veces suceden estos contratiempos, así que quizás termino de decir los consejitos, y ya me despido. Voy a seguir por Instagram más tarde, en un ratito, la seguimos por Instagram, dejo cargar un ratito el teléfono, y para las personas que se quedaron con ganas de preguntar algo, nos vemos por Instagram. Ahí me respondió Mateo, gracias. Consejo número cuatro, libérate de toda atadura, y cruzá ese puente, ese puente que te separa entre tu deseo, y lo que vos estás haciendo ahora. Sí, liberate. Chau creencias limitantes, chau autoboycott, y chau a todo lo que te ata y no te deja volar. Consejo número cinco, acción. Aunque no tengas experiencia, aunque no sepas a lo que te estás enfrentando, vos dale para adelante, no importa si te equivocás, seguramente en el camino vas a aprender un montón, y si accionás desde lo que sentís, desde lo que te mueve en el mundo, nunca podés estar mal. Sí, nunca podés estar mal. Así que ahora sí, mis tesoros, las y los despido hasta el jueves que viene, porque me voy a quedar sin batería, se va a cortar en cualquier momento, y no quiero no darle encierre. Háblenme por Instagram, háblenme por WhatsApp, así charlamos, y si quieren seguir el vivo, nos vemos en un ratito por Instagram. Les mando un beso enorme, que tengan una hermosa semana. Los y las quiero. Chau, chau. 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 Chau.